Una iglesia prefiere mi alma, una iglesia que aviva mi fe Haya en ella la paz y la calma que en el mundo busqué y no hallé Oh, ven, 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 ven a gozar entre hermanos, oh, ven a adorar al Señor Hallarás fortaleza y consuelo a los pies de tu buen Salvador Siempre da su mensaje consuelo a las almas que buscan a Dios Porque quiere que vayan al cielo del divino Maestro en voz Oh, ven, 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 ven a gozar entre hermanos, oh, ven a adorar al Señor Hallarás fortaleza y consuelo a los pies de tu buen Salvador Cuán alegres te suenan sus cantos porque son de su fe la expresión Son el grito triunfal de los santos, oh, ven, 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 ven a gozar entre hermanos, oh, ven a adorar al Señor Hallarás fortaleza y consuelo a los pies de tu buen Salvador Oh, ven, 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 ven a gozar entre hermanos, oh, ven a adorar al Señor Hallarás fortaleza y consuelo a los pies de tu buen Salvador Una última vez Oh, ven, 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 ven a gozar entre hermanos, oh, ven a adorar al Señor Hallarás fortaleza y consuelo a los pies de tu buen Salvador